Ella quiere escuchar a quien Freddy Juarez Ella me dijo que yo soy el más hardest Ella me dijo que I'm her favorite artist Ella dijo que mi música is the wildest Ella quiere escuchar a quien Freddy Juarez Ella me dijo que yo soy el más hardest Ella me dijo que I'm her favorite artist Ella dijo que mi música is the wildest A ella le gustan todos mis songs Mamacita me gusta la forma yo just say that Because you make me feel proud A ella le gusta mi flow A ella le gusta mi swag style Ella me dijo que mi swag style is wild A ella le gusta tocar mi música solo Su novio está mal porque mi música makes her go wild Cuando ella toca mi música me da una hermosa smile Ella quiere mi número de teléfono so she can keep it in her phone Ella comienza a marcar mi número Ya ella coquetea conmigo for a wild Ella quiere escuchar a quien Freddy Juarez Ella me dijo que yo soy el más hardest Ella me dijo que I'm her favorite artist Ella dijo que mi música is the wildest Ella quiere escuchar a quien Freddy Juarez Ella me dijo que yo soy el más hardest Ella me dijo que I'm her favorite artist Ella dijo que mi música is the wildest Ella quiere escuchar a quien Freddy Juarez Ella me dijo que yo soy el más hardest Ella me dijo que I'm her favorite artist Ella dijo que mi música is the wildest Ella me llama diciendo que le gustan las mis letras Ella me dijo que le gusta como escribro Cuando dice eso me hace sentir mucho verde ya vivo Mamacita me hace sentir activo Me hace sentir de negativo a pasativo Mamacita me gusta la forma en que coqueteas conmigo Dile a tu novio que soy tu nuevo mejor amigo Mamacita dime la dirección de tu casa para poder estar contigo Si tu novio se enoja como un gallo porque estás coqueteando conmigo Dile que le compraré mucho trigo Ella quiere escuchar aquí en Freddy Juárez Ella me dijo que yo soy el más hardest Ella me dijo que I'm her favorite artist Ella dijo que mi música is the wildest Ella quiere escuchar aquí en Freddy Juárez Ella me dijo que yo soy el más hardest Ella me dijo que I'm her favorite artist Ella dijo que mi música is the wildest Ella quiere escuchar aquí en Freddy Juárez Ella me dijo que yo soy el más hardest Ella me dijo que I'm her favorite artist Ella dijo que mi música is a wildest